Buenas noches, muchas gracias por todo el cariño, la verdad llegué muy contento, muy bien recibido por el plantel, por la comisión, por todo el personal y la verdad muy motivado y a buscar esos objetivos. La segunda pregunta de Rodolfo Aliaga, de La Razón. Buenas Felipe, un gusto saludarlo. ¿Se considera usted un jugador aguerrido y cuáles son las principales fortalezas de su juego? Gracias. Buenas noches. Bueno, soy un jugador temperamental, ¿no? Soy uruguayo y garra no va a faltar. Lógico, he llegado ahora y estamos realizando toda una preparación. Ponerse lo más rápido posible, dentro de lo normal. Y sí, asomar con mi potencial, eso lo verán en las canchas, en el día del partido, si os quiere. Y la positividad también. Es un punto muy fuerte de protección. La siguiente pregunta de Paola Calle, le voy a pedir a los colegas que silencien sus micrófonos que hay de fondo. No sé si es una radio o un televisor, ¿sí? Por favor. Paola, adelante. Gracias, Agustín. Felipe, muy buenas noches. Has jugado, has tenido tu paso por el fútbol de Noruega y después no has tenido mucha continuidad, aparte por el tema de la pandemia. En lo físico, ¿cómo te encuentras y qué esperas de este Bolívar y de jugar también la Copa Libertadores? Buenas noches. Bueno, sí, como resalto, como le dije anteriormente, me estoy preparando lo mejor posible físicamente, dentro de lo normal, sin sobrecargar. Y sí, para llegar al nivel del grupo y después a buscar un nivel más alto. Somando con toda la positividad, toda la energía, todo mi potencial, ¿no? Para ir lo más lejos y alcanzar todos los objetivos planteados por el club. La siguiente pregunta de Marcelo González. Felipe, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, pues, ¿qué es lo que conoce del fútbol boliviano? Lo decía muy bien un colega anterior, su paso en Sudamérica ha sido fugaz, pese a que usted es uruguayo, se formó en Peñarol, pero jugó en Nacional. ¿Qué conoce del fútbol boliviano? ¿Qué conoce de este Bolívar, del proyecto que está caminando? Buenas noches. No, la verdad, sabemos de la grandeza del Bolívar, sabemos de los Juan Grandes del club, no hay la responsabilidad de venir, no sabemos, sé muy bien y tengo muy claro la responsabilidad de venir y somar a este grupo que me ha recibido muy bien. La comisión me ha recibido espectacular y entonces se sabe la grandeza del club, se saben los objetivos y sin duda hay que pensar positivo, hay que mirarlo para adelante y hay que dejar todo. La siguiente de Luis Moreno, por favor. No sé si está Lucho. Lucho Moreno, ¿estás? Ahora sí me escucha. Buenas noches, Felipe. Un placer de podernos saludar y bueno, ¿cuál es la primera impresión que ha tenido de Tembladerani, de todo lo que significan los desafíos que usted mismo se ha marcado para defender la camiseta del club Bolívar? ¿Y qué es lo que le dijo Nacho González a su llegada también de todo lo que se tiene planificado para la Copa Libertadores y el torneo local? No, la verdad, hoy mismo me saqué una foto con una foto y una celda y no tengo palabras para expresar y decir la sensación, la energía que debe ser pisar ahí, jugar ahí. Me recibieron muy bien Nacho también y lógico, el cariño, como resalto, como le dije antes, no fui muy bien recibido, todo el apoyo y no hay dudas. Hay que sumarse con todo el potencial y apuntar eso en un camino positivo y apuntar eso en ir para adelante y sumar. Lo mejor para Bolívar será lo mejor para mí. Adelante, Daniel, otra vez. Solo un segundo. Sí. Vengo. Dale, dale, dale. Les digo que, bueno, está recibiendo la cena ahí en el hotel donde está exactamente, porque el amigo Felipe cena temprano, está todavía con el horario europeo, entonces ahí acaba de recibir la cena. ¿Llegó la cena? ¿Llegó la cena ahí, Felipe? Llegó, llegó la cena. Ah, bueno, entonces vamos a apurarnos un poquito así nos enfría. Daniel, dale. La verdad, buenas noches. La verdad es mucha ansiedad y tener dimensión de lo que se está soñando, de lo que se va a realizar y hacer parte de algo grandísimo. Hay que agradecer, hay que agradecerle a Dios por la oportunidad, agradecerle a Bolívar por la oportunidad de contar conmigo y sin dudas la responsabilidad, sabiendo de todo lo que se espera, de dónde se quiere llegar, estar a la altura y responder de la mejor manera posible. Marcelo, tu segunda pregunta. Gracias, Agustín. Felipe, ¿cuánto perjudica en el trabajo? Me refiero a esto de que en Bolívar todavía no se tenga una fecha de inicio del torneo local. Lo que sí se sabe es que Bolívar arranca Libertadores en marzo, pero no se sabe el torneo local. ¿Cuánto se perjudica en el trabajo de ustedes? Porque hay que encaminar, hay que planificar todo esto. Sí, sí. No, yo creo que depende del punto de vista que uno mira, ¿no? Tendremos un poquito más de tiempo para prepararnos, ¿no? Para solidificar la unión del grupo, solidificar, conocerse más. Entonces, creo que hay puntos negativos, ¿no? Y hay puntos positivos. Entonces, hay que apegarse a lo positivo y ver de una manera positiva y llegar lo mejor posible. Tu segunda pregunta, Paola. Sí, muchas gracias, Agustín. Felipe, ¿qué te dice que a los uruguayos que pasaron por Bolívar les fue bastante bien? Es más, se han vuelto prácticamente en ídolos. El último referente uruguayo que vistió la camiseta de Bolívar es William Perreira. Tal vez te mide un poquito dejar la vara alta para eso, para mostrar esa garra charrúa en la academia. La verdad, estoy a par, estoy a par. No, eso va cada jugador, la característica del jugador uruguayo, es la garra, es la entrega, es sumarse con todo. Y la verdad, muy orgulloso, ¿no? De los uruguayos que han pasado y han marcado, han dejado una buena imagen, ¿no? Recién lo comentaste y sabemos que son ídolos y hay que responder a altura, altura, ¿no? Tener la concentración, la disciplina y entregar todo. Muy bien, vamos con la última y lo dejamos cenar a Felipe con Iván Escobar de Código Deportivo. ¿Cómo estás? Primero, gracias, Agustín. Buenas noches, colegas. Felipe, antes que nada, darte la bienvenida a Bolivia. Y bueno, la consulta va de la siguiente manera. ¿Cómo poder plasmar toda aquella experiencia que tienes en el fútbol europeo? El haber jugado Champions League, el haber estado en el mismo campo de juego con grandes jugadores, marcando, por ejemplo, a Zlatan, bueno, jugando contra el Real Madrid. Y poder plasmar toda esa experiencia en un fútbol en crecimiento como el de Bolivia. Buenas noches, gracias por el cariño. La verdad es como yo siempre dije, ¿no? Es venir y somar con mi potencial, ¿no? Al somar, al tener esa positividad, al ver de esa manera, seguro ayudar a los compañeros en lo que pueda aprender, ¿no? Uno siempre está aprendiendo y muy ansioso, muy motivado. Siempre lo digo, ¿no? Porque la positividad que tengo crece más y más, ¿no? Entonces, aportar con mi potencial, sea la área que sea, vamos a aportar. Y sin dudas, está en crecimiento y va a crecer mucho más. Por eso, sentir la responsabilidad de que es vestir la calceta de Bolívar, ¿no? No, 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 no. Entonces, sin dudas, tenemos grandes cosas por adelante. Muy bien, le agradecemos a todos los colegas, Marcelo no sé que querías que dé un mensaje Felipe a la gente Sí, Agus, aprovechando que está Felipe, un mensaje a la gente para que se cuide de nuestra pandemia, no que viene trayendo a más, no solamente a los bolivianos sino a toda la humanidad, Felipe, un mensaje para que la gente se cuide y tome todas las medidas de bioseguridad, por favor Dale, no hay que cuidarse cuidándote a vos cuidas al próximo, no sabemos del momento que estamos pasando mundialmente, y esto lo sacamos unidos entre todos entonces, vamos arriba la positividad, la unión y cuídate a vos que cuidas a mí Muchas gracias Felipe, buen provecho y muchas gracias también a los colegas, ahora les paso la grabación de la conferencia muchas gracias Dale, vamos ¿Se puede un mensaje de Felipe para el hincha bolivarista? Después de tu llegada un defensor charrúas de muchos si le puedes mandar un mensaje al hincha bolivarista Dale, y con eso terminamos Bueno el mensaje que dejo es no es complicado porque a veces hablar dejar una palabra sin antes mostrarlo y probarlo al hincha sentir en la piel lo que es la entrega la determinación y sin dudas entrega determinación van a sentirlo en la cancha sin duda Muchas gracias Felipe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!